El festival de cine y de las culturas latinoamericanas en Villarriz, Francia. Asistimos a la proyección de la película guatemalteca mexicana, la casa más grande del mundo. Esta película da cuenta del buen momento de la naciente cinematografía guatemalteca que presentó en este festival y en muchos otros festivales de cine en este año dos películas, Iscanul de Jairo Bustamante y la casa más grande del mundo. Aquí la directora cuando presentaba su película que compite en la selección oficial en Villarriz 2015. ¿Cuál fue la mecánica de trabajo entre vosotros? Bueno, primero que nada gracias a todos por acompañarnos. Esta es la primera presentación de la película en Villarriz. Bienvenidos. Yo conocí a Lucía hace aproximadamente cuatro años, cuando llegué a México para una residencia de Guión. Nos conocimos ahí, estuvimos dos semanas compartiendo juntas y a raíz de eso surgió una amistad que terminó siendo una co-dirección para la película. Lucía conocía muy bien el proyecto, la primera propuesta visual ya creada, la propuesta sonora. Entonces, el trabajo se dio de una manera muy orgánica. Ella tenía experiencia, es mi primera película y ella ya había dirigido una y además había hecho un par de cortometrajes con niños. Entonces, de ahí fue que surgió la idea de ella entrar a apoyarme en lo que era el casting y el trabajo con los niños. La casa más grande del mundo nos va a contar la historia de tres mujeres que pastorean ovejas en un lugar rural muy alejado de las grandes ciudades en Guatemala. Creo que ambos estábamos muy influenciados en ese momento por el cine iraní, estudiamos juntos en la escuela de cine y pues estábamos buscando este lugar en donde hacer una historia que fuera muy sencilla pero que al mismo tiempo nos hablara de temas un poco más profundos. En el caso de por qué escogimos este lugar, pues porque es no solo un lugar que es muy bello sino que a la vez también es muy hostil. Desde Villarris, Francia, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego.